Me cuento cuando yo te conocí Que dijiste que esta noche está buena para hacer maldades Me cuento cuando tú te vas a dormir Que dijiste que tú no podías vivir así I'm ready, man Cuidado de eso Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Estas cuando yo me asolo A mí tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Estas cuando yo te asolo Que, que, que Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña mató y me rechazó Yo me pili y me acelero, me te echó todo Que, desigual Antes fresca te gusta y le peca Tú no crees pero me la giganteca Más duro entonces yo te vas duro Me cuento cuando una por una Te dije que yo me cuento y no pese a cacerola Tú puedes tomarle contigo con el palo en la ola Yo tengo la ola que están pidiendo esa mafola Mami no me dejes sola Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Mami no me doblan las rodillas Se acude el pompecuro en la tablilla Murillo de acero que me doblan las rodillas Que, activa o hasta montar las rodillas Que la diva que el gigante coge vuelo Hey Resulta que la vas a hacer por el cuello Hey Eso sabe la cara que lo hicimos como por el cuero Yo le atropello Te dije que yo tengo el caldo en esa cacerola Tú puedes tomarle contigo con el palo en la ola Yo tengo la bola que está pidiendo esa mafola Y tírate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Que tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Mami no me vuelves loca qualitative no me dejes Mami no me duela Mami no me duela Mami no me duela Q3 Q3 Q4 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 Q6 Gracias.